¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, una edición más de su programa de Arrebatum. Ya nos estamos acercando al fin de año. ¿Qué les parece? ¡Qué emocionante! ¿Verdad? Hoy tenemos cosas muy interesantes. Por supuesto, vamos a comenzar con una meditación y un tema que nos trae Becky Galván, ya saben, nuestra angelóloga de cabecera. Vamos a hablar también de la muerte y el mexicano con Guadalupe Flores. Vamos a tener una entrevista con Gabriela López acerca del tema Vita Jewel. La verdad, no saben qué es eso, se van a enterar. Tenemos también de la obra de teatro Angelita. Vamos a tener una pequeña entrevista. Nuestra plática con Alex Snucki y al ingeniero Germán González con los temas de la vida verdadera. No se vayan, esto es de Arrebato. Y le vamos a dar continuidad. Muy bien, y bueno, como se los prometí, comenzamos con una preciosa meditación. Aquí nos acompaña Becky Galván. Becky, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Marisa. Ya sabes que cada jueves es como nuestro recreo. Ay, sí. Para estar aquí en este programa, de verdad, es como cuando nos dicen, tienes chance de hacer lo que quieras, pues aquí estamos. Sí, sí, sí. Es un día, la verdad, para mí muy especial. Que preparamos durante los otros cuatro días, tres días de la semana. Y después ya, ¿no? Viene el viernes y dices, qué rico. O sea, ya me lo gané. Bueno, pues hoy vamos a inhalar profundo, vamos a exhalar profundo, vamos a sentir nuestro corazón, vamos a sentir ese latido, vamos a vibrarlo armónicamente. Porque, pues, curiosamente ya estamos dejando prácticamente el 2013, ya estamos así como que diciéndole adiós. Vamos a darle esa gratitud, porque esta, de verdad, agradecer al 2013 por tantas bendiciones que nos ha dado. Pónganse a pensar el crecimiento, la fortaleza, lo que no nos mató nos hizo más fuertes. Definitivamente. Lo que no nos destruyó emocionalmente nos hizo más carismáticos, más alegres y tomar la vida con singular alegría. Entonces, definitivamente el 2013 es un año regenerador, un año de milagros, un año de visualízate cómo iniciaste el 2013 y cómo lo estás terminando. De verdad, es mágico lo que está pasando. Nos hizo sacar lo mejor. Lo mejor de nosotros, definitivamente fue un año maestro muy maravilloso, donde podemos sacar y expresar esa luz interna que cada uno de nosotros tenemos. Y, pues, hoy por hoy vamos a trabajar en esa fuerza del corazón, en esa energía divina que cada uno de nosotros tenemos en la unicidad de Dios Padre y Madre en este momento. Vamos a inhalar, vamos a exhalar, vamos a sentir esa energía creativa, vamos a sentir esa energía regeneradora de luz, de amor, de paz. Sintoniza tu corazón, permite esa energía armónica de tu corazón que sea el que active ese poder interno que tienes, ese amor interno y esa sabiduría. Los ángeles hoy por hoy están contigo, te está ayudando el arcángel Miguel, el arcángel Chamuel, el arcángel Jofiel, quien con su infinito amor, su infinita ternura, permitan despertar en ti este poder armónico de luz, de claridad, de armonía, de paz. Inhala profundo, exhala y siente esta energía creativa desde la fuerza de tu corazón y aliméntate a ti mismo, a ti misma con esta luz integral, con esta luz creativa, con esta luz regeneradora. Pon atención a esa fuerza energética de tu corazón con estos tres arcángeles que hemos mencionado. Y pide que ilumine todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, tus células que recuerden la divinidad a la cual perteneces, para que puedas retomar ese potencial divino, ese poder divino que se manifiesta en ti, logrando la bendición, la luz, la armonía, la paz. Inhala, inhala, exhala y date la oportunidad de sentir como un hermoso mar, como va bañando tu cuerpo en unas olas de vaivén. Inhala, inhala, exhala, vete preparando día a día. Para que puedas recibir al ángel de la navidad y sientas esa luz armónica, bendita y sobre todo te sientas merecedor, merecedora de esta bendición que va a tener efectividad durante el 2014. Y te va a tener ese potencial armónico para transitar materializando el milagro a través de tu fortaleza, a través de tu creatividad, a través de tu esencia en esta experiencia humana. Inhala, inhala, exhala y visualízate como un hermoso sol, un sol hermoso, hermoso que irradia estos tres colores azul, amarillo, rosa. La fuerza del amor está contigo, te llena plenamente de esa luz, de esa paz, de esa tranquilidad. Y eres un hermoso sol que irradia, que contagia de esa felicidad, de ese amor, de esa luz en tu hogar, con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo, en tu lugar donde te desarrollas socialmente, en los caminos que transitas, en esta hermosa república mexicana, con los países vecinos, en este hermoso mundo maravilloso al cual habitamos. Madre Gaya, Sandalfón, gracias por tu luz. Inhalamos, exhalamos y ya han quedado colocados en ti estos tres colores porque desde tu interior los estás exponiendo, los estás colocando en esta unicidad divina, Padre, Madre, en este presente, aquí y ahora. Inhala, exhala, sonríe, vamos a ser felices todos. Eso. Sí, qué bien cerrar este año con un mes de preparación. Fíjate que de hecho a mí me gusta mucho, me gusta mucho ya empezar a sentir con la llegada del espíritu de la Navidad. Yo generalmente el 24 es mi día límite para empezar a poner el arbolito, lo usamos, pero el 24 de noviembre. Claro. ¿Por qué? Porque primero que nada tienes un mes para disfrutar todo lo que cuesta tanto trabajo poner, ¿no? Claro. Tanta luz y adornos y arbolito y nacimiento, lo que vayas a poner y tienes un mes para disfrutarlo. Así es. Y segundo, porque sí, de alguna manera te va preparando emocionalmente, espiritualmente, para recibir una nueva luz. Ajá, sí, de verdad. Vean, ubiquen este ejercicio, de verdad, para mí es muy hermoso, porque sí vas irradiando desde tu sol hacia el exterior y curiosamente vas a contagiando a las personas que están contigo de esa luz, de ese amor, de esa esencia y pues obviamente ese sol va a ser visto por el ángel de la Navidad y el ángel de la Navidad va a decir, ok, perfecto, ahí sí quieren que yo esté. Porque si estamos opacos, pues va a decir el ángel de la Navidad, híjole, no sé si llegar o no llegar, porque todavía no sé qué quieres. Entonces mejor irrabialos. Como hemos dicho muchas veces, claridad hacia el universo. Sí, claridad, ubica tu corazón, ubica tu luz, de verdad, no hay como... Llega un momento que una ocasión me dice un alumno, oye Becky, ¿cómo le hago? Porque ya no sé, ya puse, ya me di baños, ya hice esto. Mira, ¿has visto esas etiquetitas que se... ¿cómo se llaman? ¿Los adheribles? Los adheribles, ajá. Y hay algunos muy monos. Ponle salud, amor, dinero, bendición, prosperidad. ¿Y qué hago con eso? Pégatelos. Pégatelos. Por todas partes. Para que tu cuerpo sepa qué quieres, para que tu alma sepa qué quieres, para que tu cuerpo, pues, se dé cuenta que quieres esa parte, ¿no? Que no te quepas duda. Entonces, el arbolito de Navidad sí le colgamos todo, pero se nos olvida colgarnos a nosotros lo que queremos para el 2014. Mira qué bonito, entonces vamos a convertirnos en nuestro propio árbol de Navidad y a colgarnos nuestros deseos. Nuestros deseos, de verdad, vamos a colgarlos, porque ya cuando está ya bien puesto el sol, ya está el ángel de la Navidad, y tú dices, ok, ya lo puse ahí, pero entonces dice el ángel de la Navidad, ¿en dónde quieres que lo coloque? ¿Allá o acá? Ay, sí. Que no les agarren las prisas. Que no les agarren las prisas, háganlo con calma. Todavía tenemos muy buenos días, nos podemos preparar con este sol interno, y si este ejercicio les sirve, pégenselos. Está como los clásicos propósitos de Año Nuevo, ¿no? O esa tradición tan dada de las 12 uvas, y que con cada uva pides un deseo, y normalmente te agarran las carreras y dices, pues no sé qué pedir, pero algo bueno, algo bueno, ¿no? Algo bueno. Bueno, pues entonces, preparen, de verdad, no a las 12 de la noche, empiecen desde las 11, y luego ahí estamos, a ver a qué hora son las 12, a ver a qué hora son las 12. Hay muchas cosas, pueden empezar desde las 10 de la noche, pueden empezar desde las 11 de la noche, háganlo con calma, empiécesse a pegar sus... Fíjate que... De verdad, mira, suena cómico, pero verás que tu árbol verdaderamente va a tener frutos. Claro, y además de verdad la preparación ayuda mucho. De verdad, de verdad, de verdad. Es una anécdota familiar, a mi esposo de repente se inspira, y habla, y habla, y habla, muy bonito, pero entonces así como que dice, bueno, hoy vamos a agradecer, o vamos a hacer oración por esto, bla, bla, bla. Y dicen mis hijos, y yo pienso, lo que él dice, porque repetirlo está muy difícil, pero todo lo que ella dijo, eso, eso. Ajá, sí, eso hay que... pero hay que plasmarlo, hay que plasmarlo en nuestro cuerpo, se nos hace muy difícil, hay personas que dicen, ¿cómo? Yo darme un baño de rosas, dices, perdóname, pero es la energía que nos está dando la madre, la virgen, nosotros somos muy creyentes de la virgen, y posiblemente con su manto sagrado te está cubriendo. Bienvenido. Pero en ese manto, ¿qué quieres? Exacto. En ese manto, ¿qué quieres? De verdad. Pon intenciones. Pon intenciones, pon esa energía, y vas a ver que todo fluye. Me encanta, me encanta la propuesta, y vamos a... Sí, de verdad, prepárense, prepárense para recibir el espíritu navideño, porque, pues también nada más decimos, ay, hoy es el espíritu navideño, yo lo voy a recibir. No, prepárense, prepárense con tiempo, prepárense a recibir este ser de luz, pues que obviamente, este... Si ve luz, dice, ahí yo llego. Claro. ¿Y qué los tiene Cipser? O sea, ¿qué los vas a invitar ahora? Bueno, pues mira, vamos a tener, curiosamente los sábados, vamos a estar ocupados, bendito Dios, con los grupos, precisamente preparando estas imágenes físicamente para colocar detrás de la puerta de nuestra casa y decir, ángel de la Navidad, quiero que llegues aquí. Vamos a tener, pues, el trabajo con energía de los listones para recibir a los ángeles, vamos a tener el trabajo de nuestra canasta de prosperidad, vamos a tener toda esa energía de cómo potencialices tu dinero, no porque el dinero sea lo máximo, sino porque definitivamente hay que limpiarlo para el 2014 vaya con esa fuerza. Vamos a tener el espíritu de la Navidad del día 21 en Cipser, Cuernavaca, Morelos, ahí vamos a estar trabajando con las semillas, con el ángel de la Navidad, lleven sus monederos, lleven sus angelitos, vamos a pedirle a Dios y a los ángeles que los consagren con mucho amor y cariño. Tenemos, pues, las esencias que posiblemente pueden llevarse para que puedan activar las velas de año nuevo, para recibir el año nuevo, o sea, sí tenemos un gran stop de herramienta para poder trabajar en este fin de año, pero no lo hagan hasta el último, prepárense con tiempo, a los alumnos les digo, háganse sus bañitos con tiempo, antes de... No lo quieran hacer todo en el último momento, porque en el último momento algo se nos olvida y se nos olvida tirar el vaso con agua por la venta y decimos, con razón, pues ahora no sé por qué hay lágrimas en casa. Ahí se quedó, sí. Ahí se quedó, no hombre, tírenlo desde antes, todos los días, el mes de diciembre, este vaso con agua simboliza las lágrimas que se van de mi vida, estas maletas simbolizan todo lo que voy a viajar en el 2014, entonces empiécenlo a hacer con calma. Sí, ahora que van a comprar su casa, limpiar su casa, pues aprovechen toda esta vibración y en Sipser con mucho amor y cariño los esperamos. La información en Becky Galván, este... Sí, ah, Facebook, en Sipser, Sipser Becky Galván, estamos en Facebook o al 777-313-1205 para información para el Ángel de la Navidad y los eventos que vamos a tener para compartir con las personas. Sí, sí, sí. Preparen su luz, preparen su energía, no se esperen hasta el último momento. Que así sea. Y pues yo creo que nos vemos al ratito. Claro que sí, regresamos con Becky, ya saben, más tarde y esto sigue siendo de Arrebatú. No se vayan. No se vayan.